Si echamos la vista atrás, cada década ha sucumbido a un estilo de cejas. Mientras que en los 80 predominaban las cejas gruesas, en los 90 predominaban las cejas finas. Si eres fiel seguidor de las tendencias, seguro que has depilado incluso metes en exceso las cejas y has visto disminuida su densidad. Pero es cierto que debido a la depilación con pinza provocamos alopecia en las cejas. Bienvenido al informativo y mema dermatología especializada que os ayudará a mejorar vuestra salud, vuestra estética y vuestra belleza personal. Hola, soy Elena Reines, periodista de la clínica y mema de Madrid y hoy hablaremos sobre las consecuencias de la depilación de raíz de las cejas. Y es que perder pelo en las cejas con los años es natural. ¿Pero qué causa esta disminución de la densidad capilar en las cejas? Pueden ser varios los factores. Por ejemplo, una alteración hormonal o el envejecimiento o diversas enfermedades, pero también puede deberse a un daño irreversible en los folículos pilosos debido a técnicas de depilación reiterativas. Este tipo de alopecia afecta tanto a hombres como a mujeres, que por llevar las cejas finas depilan abusivamente y de manera recurrente. Con el paso del tiempo los folículos pilosos se debilitan. Cuando esto ocurre, el pelo ya no vuelve a aparecer. ¿Pero qué tratamientos hay para paliar esta escasez? Bueno, pues tenemos tratamientos que no son permanentes, como la micropigmentación, que consiste en introducir unos pigmentos bajo la epidermis, es decir, bajo la capa superficial de la piel. Tiene una duración de entre 1 y 4 años. Y luego tenemos tratamientos permanentes. En este caso es el trasplante de cejas, donde se sacan los folículos pilosos de la parte posterior de la cabeza y se introducen en las zonas calvas de las cejas. Y para finalizar el informativo nos despedimos con el consejo y mema. Y es que sí que es cierto que depilar las cejas de manera abusiva y recurrente puede provocar alopecia. Por eso hay que realizarlo siempre en un sitio profesional y que no abusen y no se provoque daño folicular.